Nos encontramos en el distrito de La Tinguiña, en la avenida Washington. Justamente observamos que esta avenida no se encuentra asfaltada desde hace muchos años. Los vecinos han pedido un cambio. Justamente estamos con el alcalde de esta jurisdicción, quien manifiesta que se va a ejecutar el proyecto o la tan ansiada obra valorizada en más de 2 millones de soles. Vamos a conversar con la máxima autoridad de esta jurisdicción para que nos explique en qué consta este proyecto. La obra va a comprender la pavimentación desde la primera cuadra, es decir, desde la avenida El Parque hasta la decimotercera cuadra, que es la intersección con la avenida Angélica Donaire. Es una obra que va a comprender pavimentación, veredas, sardineles, arborización de esta avenida tan importante que es prácticamente la única que falta asfaltar en estos sectores, en este sentido, de este a oeste. Las zonas aledañas, nosotros posteriormente vamos a hacer la renovación de redes de agua y desagüe, con la finalidad que posteriormente también busquemos el financiamiento para la pavimentación de las otras avenidas. Justamente, en toda esta avenida Washington, ¿las redes de desagüe son nuevas? Sí, acabamos de renovarla en el mes de enero, justamente a raíz de que ya teníamos conocimiento del convenio que teníamos con el Ministerio de Vivienda. Nosotros ya nos hemos adelantado en hacer la renovación de redes y ya estamos listos para poder hacer el proceso de la pavimentación. Justamente, esta obra era perdida por hace años por los vecinos de este sector, saliendo en cuenta que tenemos un colegio acá cerca, nada más. ¿Desde cuándo está este proyecto? Miren, nosotros hemos sido beneficiados con la asignación de presupuesto en la ley de presupuesto del año 2016. Es decir, esto fue aprobado en diciembre del año pasado en el Congreso a través de la ley de presupuesto. Alcalde, este distrito también necesita otros proyectos. Lamentablemente, la ola delincuencial viene creciendo. ¿Hay un proyecto en mente ya para poder darle seguridad también a esta zona? Mire, en realidad, nosotros estamos justamente a la espera del dinero que vamos a recibir por incentivos municipales. Allí vamos a comprender lo que es la dotación de una nueva unidad vehicular para el servicio de serenazgo. Esperamos también que en la próxima asignación de patrulleros inteligentes, que está haciendo la policía, nos dote por lo menos de una unidad a la comisaría de la tinguiña. Y también vamos a instalar casetas de control, garitas de control, en las avenidas principales de acceso al distrito, con la finalidad de poder hacer un control preventivo. Entonces, esta obra se va a colocar la primera piedra del día sábado. ¿Cuándo se estaría iniciando ya ejecución del proyecto? Mire, nosotros esta semana ya se vence el plazo para la firma de contrato con el contratista. Es decir, la próxima semana nosotros estamos ya, a partir de lunes, en condiciones ya de iniciar la obra. Por eso que es día sábado, 5 de la tarde, sábado 12 de noviembre, estaremos haciendo la ceremonia especial de colocación de la primera piedra. ¿Cuánto va a durar el proyecto? El proyecto es tres meses de plazo de ejecución, con un monto de inversión de 2.200.000 soles, que ha sido financiado a través del Ministerio de Vivienda con el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios.